El enemigo intentará tomar nuestros objetivos, no lo permitan. ¿Con qué le tiraste, güey? Con la metralladora, por favor. ¡Ayuda! ¡Avante, avante! ¿No traen un mono? ¡Va! ¡Va! Se los преступos. ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Este vato se quitó de ahí, güey. ¡Ayuda! ¡Estás en el enemigo! ¡Ah! ¡Está en el enemigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ya me! ¡Ah! ¡Está en el enemigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está en el enemigo! ¡Están en el enemigo! mueve al control. Y no, ya, tronaron los dos, güey. Nadie está yendo por otro. ¿Qué equipo no fue por ellos, güey? Los dos objetivos cayeron. Reprocedan al siguiente sector. El creativo, el batón, no se llama Cardenales de Arizona. Mendejo al lado. ¡Perga! El enemigo está en el perimétrico. ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Ujú! ¡Una muerte! Vienen un chingo, güey. No, pero no está el punto. ¿Están arriba o abajo ustedes? ¿Abajo, no? ¡Bajada a la verga en el techo! ¡No, no, no, no! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga! ¡No venga, se me dejó! El enemigo armó sus explosivos En el techo, güey, hay un putero en el techo, güey Ya pueden, chingada madre, no, no pueden Es decir que ya podrían salir aquí, pero ya, no nos rodearon Hay nivel, no hay nivel El enemigo destruyó el objetivo Bravo No hay nivel Perdimos los dos objetivos Ah, pues sí, sí, es pinche idiota de PC Pues obviamente, ¿no? ¿Qué me va a dar ahí? Las fuerzas enemigas vienen por nosotros No les cedan terreno La torre, güey La torre, güey Qué aburrido, qué aburrido Una bala le faltó No hay nadie en Alpha, güey No, pero de nosotros, güey Si les da el kilo de verga, güey Maldiado, caído Quiero decir por qué no hay gente jugando aquí en defensa, güey Porque todos los que están atacando son de PC, güey Todos, todos Por eso es que no hay gente en este lobby, güey Hay como 5 Xbox Commandos Uno que trae play, güey Tres minutos en objetivo, Alpha Tres minutos en objetivo, Alpha Estoy viendo puertas Ah, es una mierda jugar con gente PC, güey Y entre ronda o cambiar de moho Esa carga no es segura Esa carga no es segura Retroceda Se matan en chinga El quinto culo con una picha pistola Sin falla ¿Qué pedo? No hay error, no hay error No hay error, exacto ¡Vieron a uno de los nuestros! ¡Mantame! ¡Que el enemigo se está acercando! ¡Mantengan su posición! ¡Pelea ahora! ¡Descansarás después! ¡Esta madre, güey! ¡Ves! ¡Mamada, güey! ¡Tanque, tanque! ¡Atrás, sí, tanque! ¡No sé, güey! ¡Tres kilómetros! ¡No, verga, güey! ¡A 50 metros en su posición! ¡Donde me alcanzó la bala, güey! No hay ni siquiera... No sé, güey, no hay ángulo, no sé ¡Ahí está el vato! ¡Ven a gusto, güey! ¡Eh, se baja, güey! ¡Morrapita bórbora y acá, güey! ¡Esto son los tanques! ¡Qué bien! ¡Cierta de arriba otra vez! ¡Vamos! ¡El enemigo está avanzando hacia nuestros últimos objetivos! ¡Evilinea a uno! ¡Gente de PC, güey! ¡Gente de PC, güey! ¡Gente de PC, sí, estoy viendo la pinche panca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajala a otro lobby, güey! ¡Es aquí, bebé! ¡Muy! ¡Está horrible este lobby, güey! ¡Está valenteado, güey! ¡Está raro, güey! ¡Macizo! ¡Mira! ¡Noventa por ciento de los jugadores del otro equipo son de PC, güey! ¡Más o menos! ¡No, güey! ¡No, no encuentra! ¡A ver, déjame intentarlo! ¡Qué crossfobic te escuchaste, amigo! ¡No, de hecho está apagado, mamón!